No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen horas Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla en la memoria y solo que en las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eras mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Y es el amor de mi vida